¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar de gamberrear. En la periferia, ¿no? ¿Quedamos? ¿En toda la esquina? Sí. Ahí va una, otra. Y a ver, Borja, no sé si ha acabado ahí arriba, pero que venga para aquí. Nos queda una, pero luego terminamos. Necesitamos ayuda. Únete aquí. En cada platito... Sí, voy colocando también los tiestos. Un tiestito. Venga. Y en cada tiesto... Sí. ...sustrato de calidad. Eso es. Esto es importante. Sí. El sustrato. No tiene que oler. Es un grosillo. Y al manipularlo, ¿eh? Tiene que ser un sustrato... Que quede así como... Que no ensucie. ¿Y cómo es? Que sea ligerito. Que sea ligero. Sobre todo que no huela. Si hueles, que el proceso de fermentación de la materia orgánica que se utiliza para hacer este sustrato no se ha finalizado. Y eso es perjudicial para el crecimiento de las plantas. Vamos a ir llenando. ¿Y qué plantas has traído por aquí? Pues mira... Frutales. Ah, muy bien. Para dar la verticalidad... Frutales. ¡Qué bueno! Y luego en la base, obviamente, flores. Hoy vamos de rojos. Alegrías de la casa, alegrías guiñanas y surfiñas, todas ellas de flor roja. ¿Qué te parece? Vale, estupendo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? ¿Has traído algún limonero? No. No, vaya. Bueno, los frutales. Tenemos un grosellero pequeñito, un peral enano, que os voy a enseñar, fijaros, se injerta sobre el membrillero. Este brote que vemos aquí, esto es una hoja de membrillo, bueno, un brote de membrillero. Sobre el membrillero se injerta el peral, casi siempre. Un membrillero bien elegante, ¿eh? Fíjate qué altura. Es de ciruelo, ¿no? Ese es un ciruelo, que seguro que dará ciruelas. Este año no tenemos todavía fruta, pero el año que viene garantizado. Un peral con una variedad que tiene la hoja un poquito peluda, que le da este toque así un poco grisáceo. Y luego, el protagonista, el manzano en espaldera. Fíjate qué bonito, ya como viene formado en espaldera, con todas las ramas laterales para mermar de alguna forma siempre el vigor que tiene un árbol, que es ir hacia arriba. Al crear estas ramas laterales, lo que hacemos es guiar la savia a los laterales y compensamos el árbol. Vamos a empezar con este, aquí. Abono natural, ¿eh? Abono guano. En vez de echar un abono químico, recurrimos a un abono natural. ¿No lo tenemos que mezclar con agua? No, así directamente. Vale. Huele un poco fuerte, porque como sabéis, esto se hace con excrementos de pingüinos y gaviotas. Ah, sí. Ah, mira. Sí, sí, del hemisferio sur. Y venga, vamos con el primer manzano. Voy echando en todos los tiestos. Manzano, eso es. Vale. No hemos llenado hasta arriba de sustrato, porque luego vamos a incorporar un sustrato hidrocontrol para hacer la plantación de las alegrías y las urfillas que vamos a ir plantando. Pues sí que huele fuerte, ¿eh? Huele, ¿verdad? ¡Uh! Oye, Borja, vas a estar aquí comiéndote tranquilamente y vas a decir, el postre ahora lo cojo directamente con una ciruerza. Eso es un lujo, ¿eh? ¡Qué gozada! Eso es, hay que potenciar la productividad también en lo que es la ornamentación de las terrazas y patios. Hortalizas y, ¿por qué no, unos frutales? Oye, me encanta esto, ¿eh? Sí, ¿no? Venga, remueve. Buena idea. Va cogiendo volumen, ¿verdad? Este membrillero, bien elegante. Ah, esto aquí recogemos. Esto también. Y ahora, el turno de las flores. Bueno, finalizamos añadiendo en la parte de arriba un sustrato hidrocontrol, para que no tengamos que estar regando tan a menudo, porque este sustrato tiene la capacidad de absorber hasta un 40% más de agua que un sustrato convencional, con lo cual se reduce el periodo de riego. Y ahora vamos a alternar. A ver, la parte baja. ¿Eh? Alegrías guineanas, bien bonitas. He traído de dos tonos. No son exactamente rojas, 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 pero las he traído de dos tonos. Entonces, vamos a poner cuatro en cada maceta y en la parte delantera... Qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Unas surfiñas, que tampoco es que sea exactamente roja, pero dentro de la surfiña es la que más se asemeja al rojo. Es un rosa fusil, ¿no? Exacto, aquí dos, porque estas son de porte colgante, ¿eh? Esas bajarán así, la cascada. Sí, sí, sí. Entonces, las colgantes en la parte delantera y las alegrías en la parte posterior. Vale, vamos haciendo lo mismo que estás haciendo tú en esta, en el resto, ¿vale? Efectivamente. Venga, a ver, yo voy a empezar con estas. Ya llevo un par de estas. ¡Suscríbete al canal!